Cambiando de información, se suma la Canaco de Tuxtla Gutiérrez al servicio de observadores electorales. La Cámara Nacional de Comercio de Tuxtla Gutiérrez se suma al servicio de observadores electorales ya que el sector empresarial es uno de los más afectados, porque al participar durante el proceso ayuda a dar una mayor transparencia para disminuir las inconformidades de la ciudadanía. El capital siempre de los empresarios es muy celoso de la seguridad, de que haya un proceso democrático, de que se lleve a cabo con toda la paz y la civilidad que merece el pueblo de México y para eso se convocó a la participación de observadores electorales, al público en general, a los empresarios, a los trabajadores de las empresas que tengan el interés cívico de supervisar estas elecciones, porque no queremos conflictos postelectorales, queremos que se lleve a cabo con toda la civilidad, que una vez que se declare al ganador, pues no vaya a haber plantones como ha sucedido en ocasiones pasadas, que lamentablemente cierran realidades, que lastiman a terceros y especialmente a todo el sector empresarial, que es el que se ve luego más afectado. Afirma la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio que nadie se puede quejar de la transparencia electoral cuando se tiene la oportunidad de participar como observador y no es aprovechada. Y sobre todo que pues luego que nadie se queje que no fue con suficiente transparencia, si tuvo la oportunidad de supervisarlo y de intervenir en este proceso para que esto sea transparente para todos los partidos, para todos los ciudadanos y que todo el mundo quede convencido de que el ganador es el que realmente ganó su voto en las urnas. Noticias TBS Chiapas.com